Anoche se llevó a cabo la alfombra roja de la cinta No Manches Frida 2, donde Itatí Cantoral es una de las protagonistas. Y al cuestionarle sobre si le hubiera gustado ser la nueva Catalina Krill, esto fue lo que nos respondió. Me parece lo mejor que pudo haber hecho Televisa. Yo ya quiero ver a Paz Vega. Felicito a Giselle, porque yo creo que no ha de haber sido fácil convencer a una actriz tan famosa que ha trabajado en muchas partes del mundo y que ha trabajado tanto en Estados Unidos como en el mundo y para mí eso tiene un poder. Y creo que Televisa lo hizo muy bien. Agradezco que la hayan traído como espectadora y como compañera. Creo que estoy segura que va a ser un éxito y yo me muero por ver a Paz Vega. Respecto a la molestia de Laura Zapata por no ser ella la elegida para antagonizar el remake de este clásico, así fue como se pronunció. Está muy enojada. No tengo la menor idea. Yo sí pienso que no tienes que agredir a nadie y que no dejes, que no te dejes pisar por nadie y que tenemos que hablar. Todos nos merecemos un respeto y pasárnosla bien. Con imágenes de Jorge Alonso e información de Hugo Enrique López Ríos, La Cuchara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!